La Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos se pronunció en el marco del Día Nacional de la Persona Trabajadora de Maquila y abogó para que las empresas textileras respeten sus derechos laborales, con especial énfasis en las bordadoras a domicilio. Demandó del Ministerio de Trabajo adoptar medidas para garantizar la efectiva verificación del cumplimiento de las obligaciones de las compañías textileras. Y aquí estas mujeres bordadoras del hogar están en peores condiciones que las que están las mujeres en la maquila. Entonces es importante que el Estado adopte políticas a favor de las mujeres bordadoras del hogar también para que ellas puedan también gozar de sus derechos laborales a las que son acreedoras también. Por ser mujeres, muchas de ellas son jefas de hogar. Y por eso es importante, yo me uno al llamado también de Mujeres Transformando para solicitar al Estado, instar a las diferentes instituciones del Estado a que se implementen acciones políticas tendientes a mejorar las condiciones de las mujeres trabajadoras del hogar.